Bueno, hoy me he trasladado hasta Cádiz porque hay un estreno, un estreno ya mañana, el jueves día 30, día 30 de septiembre, un estreno de una obra de teatro que a mí ya el título, bueno, me encanta el título, Mariquita aparece ahogada en una cesta. Qué fuerte el título, ¿no? Mariquita aparece ahogada en una cesta. Su directo es Pepe Barlet y hoy estoy con tres de sus actrices, las que están en la obra de teatro, y tenemos a Xiomara, que es con la que he conectado, con la que tuvimos el otro día yoga en la playa, y me habló de la obra de teatro, yo no me pierdo, tenés que grabar esta obra de teatro. Había el título, fíjate, Mariquita aparece ahogada en una cesta. Estamos también con Carolina Barlet, que es hija del director Pepe Barlet, y estamos con Carmen Reiné, vaya tres actrices. Parecéis un poco la rubia, la perirota y la que tenía que ser. Bueno, hay que decir que faltan más actores y actrices, falta Charo Sabio, Susana Rosado, José Luis Gámez, Jaime García y Sergio Torrecilla, somos muchos más. Quiero decir que la que está hablando con vosotros, ya hemos iniciado, es Xiomara. Xiomara, ya que nos ha dado esa introducción, cuéntame, esta obra ya sí que en otros sitios se ha estrenado y demás, pero que ahora lo estrenáis en Cali, ¿no? Sí, esta obra tiene, vamos, nosotras hemos quedado en que todo le iba a hablar a Carmen. Pero bueno, esta obra tiene, está escrita hace ya 30 años. En su momento se estrenó, se hizo, tiene un premio, el Marqués de Bradomín. La han estrenado otras compañías de otros sitios, exactamente, no sé cuáles, eso te lo podrá explicar más el director, o Carmen, y es la primera vez que se hace en Cádiz Capital, porque el autor, que es Juan García Larrondo, es del puerto de Santa María, es un autor gaditano. Entonces nosotros tenemos el privilegio de poder contar con él directamente y además poder hacerla aquí, aunque ya la hemos estrenado en el puerto de Santa María, en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Carmen, coméntame, háblame algo de la obra. Bueno, pues la obra habla prácticamente del amor, del perdón, creo que también de la tolerancia, y es una obra divertida, también tiene su punto dramático, y creo que es bastante actual, pero por otro lado, creo que puede resultar en algunos momentos, quizás, tal como la sociedad está en estos momentos, un poco escandalosa. Una obra que tiene 30 años y sin embargo sigue en total vigencia y además creo que incluso más actual, en cuanto al pensamiento que existe hoy en día en la sociedad. Sea como sea nos va a dejar indiferentes. Juan García Larrondo, que es el autor, tiene un arte maravilloso para perfilar muy bien los personajes. Luego Pepe Bable, en manos de Pepe, que es el director, pues él sabe muy bien dirigir a los actores y luego también crear esa poética y ese sello que generalmente tiene Albanta. Es una obra que en su origen se escribió para nosotros, para el grupo Albanta, y por las circunstancias de la vida no se logró nunca realizar. Y al cabo de estos 30 años, pues ya por fin lo estamos haciendo. Y nada, yo me divierto mucho, me parece un trabajo maravilloso, un registro que personalmente no había hecho en ningún otro espectáculo y creo que en general a todo el mundo le tiene que gustar. Carmen, entonces yo he escuchado que has dicho, la obra va a ser un escándalo. Y me ha venido a la mente la canción de Rafa es, escándalo, escándalo, escándalo. Más o menos. Va a ser un escándalo. Bueno, pues ahora vamos a presentar a Carolina. Hola Carolina, ¿qué tal? Hola, bien. Qué guapa, nena. Gracias. Tu padre, qué bien te ha hecho, ¿eh? Sí. Bueno, luego hablaremos con tu padre, que es el director de la obra también. Y cuéntame, ¿cuál es tu papel? ¿Qué me cuentas de la obra? ¿Por qué tienen que venir a ver Mariquita parece ahogada en una cesta? Hombre, pues para empezar, porque es una comedia y Albanta no suele hacer comedia y entonces está bien venir a verla. Y nada, sobre mi personaje, pues yo hago de una mujer que, si habiendo nacido mujer, pues que quiere ser hombre, o ella, bueno, ha nacido mujer, pero es un hombre. Y claro, pues pienso… ¿Eso es un transsexual hombre? Un chico trans. Sí, efectivamente. Un chico trans. Un chico trans. Sí, efectivamente. He nacido chica, pero realmente soy un hombre. Y… Qué guapo. Sus padres… Gracias. Pues está muy guapo de hombre. Está muy interesante. Claro, trato un poco sobre eso, de que su familia no sabe que ella quiere ser hombre. Y un poco eso, la trama de cómo mostrarse natural ante su familia, que al fin y al cabo pienso también que los demás personajes son así, son unos personajes muy verdaderos, fuera de estereotipos y que realmente no… en esta sociedad, que no mostramos realmente quiénes somos, yo pienso que en esta obra cada personaje muestra la verdad real de esos personajes. Y poco más, vamos. Y tienes que invitar a la gente que venga a veros y decir dónde estáis. Es en una plazoleta muy bonita, en Cádiz no puede ser mejor, pero dile la sala… En la sala central lechera. La sala central lechera. De Cádiz. Hay que ver qué arte es, ¿eh? De cuando ahí ponía el L, que para venir digo la casa. Yo sabía de esta sala, pero central lechera. Que en otros tiempos esto fue una central lechera. Efectivamente, sí, sí, sí. Ah, en otros tiempos fue una central lechera. Sí. Es que más arte no puede haber en el caso. Le ponen a la sala… Claro, convertir, claro. Acordaros, ¿eh? En la sala… Central lechera. Central lechera. El día 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Eso es. Vais a estar tres días. Tres días. Tres días, cuatro funciones. Sí, porque el sábado hacemos doble función. Había una demanda muy grande, se agotaron las entradas del tirón. Y entonces… A mí me tenéis que hacer un hueco. Sí, claro. Yo te tengo uno de los tres días a los lados. Claro, claro. Y entonces, pues, se sacó una función, se decidió hacer doblete el sábado, se agotó en el primer día. Y entonces, cuando ya se amplió el aforo al 100%, sacaron las entradas de nuevo para completarlo y también se ha vendido. O sea que, aunque invitemos, no podéis venir. Así que nos tienen que llevar por todo el resto de la provincia para que nos puedan ver. Claro, claro. Eso está clarísimo. Mira, además, desde aquí hago un llamamiento, que yo soy de Villamartín. Y en Villamartín hay un teatro precioso. Sí, que es verdad. A ver, alcalde, mi alcalde de Villamartín, desde donde yo he nacido. Ahí hay un teatro estupendo. Así que, a ver si vais a Villamartín también. Haremos buen prestigio. Por favor. Qué bien, ella es comercial. Yo quería preguntar a Carmen. Dime. Que es la que, bueno, ha estado hablando al principio de más. En realidad, Mariquita parece ahogada en una cesta. ¿Hay una Mariquita que parece ahogada en una cesta? Sí. Sí, pero no. No, sí, pero no. No es Mariquita. No es Mariquita. Sí. Es Mariquita de nombre. Pero no leís todo. Es si no, no. Claro, porque tal como por donde tú vas, tal como se reza, parece que hay una persona homosexual, un maricón. Pero no, es Mariquita. Es una mujer Mariquita. Es una mujer. De todas formas, la obra, aunque no pretenda explicar, educar o lanzar mensajes sobre la diversidad, sí que presenta una diversidad muy grande y es muy escandalosa en ese tiempo y todavía ahora, por desgracia. Oye, el papel de Carmen me gusta. Ah, muy bien. Perdón, quería decir de Carolina. Carolina, ya estoy hecho un lío. Carolina. Y muy difícil. Carolina, quería decir Carolina. Carolina, me gusta tu papel. A mí también. Bastante. Sí, te digo porque yo estoy en una asociación LGTBIQ y demás, entonces siempre recibimos pues que hay muchas veces que la niña que nace niña quiere ser niño. Por supuesto. Y el niño que nace niño quiere ser niña. Y es verdad que muchas veces, afortunadamente estamos en el siglo XXI, sí que se ha adelantado mucho en los colegios, tienen que educar sobre la diversidad. Pero luego muchas veces en casa tienen miedo a decirlo, a tal, y a veces los padres no son tan cohesivos como la sociedad o como en este momento también, bueno, pues, ella o él en el colegio o lo que lo educa, lo educa a la diversidad pero en casa lleva. ¿En esta obra hay ese tipo de situación? Claro, sí. Se da. Sí, sí, se da. Bueno, pues yo tengo que decir que no se tienen que perder esta obra, la obra Mariquita parece ahogada en una cesta, quiero que de nuevo que seas tú la que invite también a que vengan y que son los días que va a haber, los días y el lugar. Pues eso, os invitamos a todos a que vengáis a la sala central lechera el 31 y 2, jueves, viernes y sábado, a ver a Mariquita parece ahogada en una cesta. Pues mira, ha sido un placer. Igualmente. Igualmente, gracias. Y lo siguiente a un placer, que sería un orgasmo de felicidad. Un gusto, un gusto. Y estoy encantado de haber estado aquí, haberme traído hasta Cádiz y saber que vais a estrenar y yo no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo. Gracias. Así que yo como no me lo pierdo, todos los que estáis viendo ahora, todas mis redes sociales, todos los seguidores, por favor, Cádiz, Cádiz con Mariquita, aparece ahogada en una cesta. Ha sido un placer, muchas gracias, Ciorama. Ciorama, siempre te digo Ciorama, hoy conmigo. Bueno, luego vamos a hablar de tu nombre. Ciorama, Carolina también, muchas gracias. Y Carmen, ha sido un placer. Igualmente. Vaya tres bellezones. Gracias. La obra seguro que es un éxito. Muchas gracias. Bueno, además, yo que tengo esa, que soy un poco así muy sensible para ver a gente, tenéis cara las tres de ser una buena, pero una buena actriz. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti. Gracias.